La cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cu... Ah, Emma, cuando la toco ella de Naseviana Estoy pa' darte lo que tú me ordenas Solo me busca cuando te conviene Le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se bajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los 9 Ahí le doy un 10 por lo rico que se mueve